Ya todos se enteraron que vivo en la cantina Cargando con la espina la herencia de tu adiós Pero ninguno sabe que hoy es mi despedida Es mi última parranda por tu maldito amor Y si me ven llorando son mis últimas lágrimas No lloro por tus besos ni llanto de rencor Y si me ven llorando son mis últimas lágrimas Soy hombre de palabras me buscaré otro amor Ay, como sufro y tú como sin nada Pero ninguno sabe que hoy es mi despedida Es mi última parranda por tu maldito amor Y si me ven llorando son mis últimas lágrimas No lloro por tus besos ni llanto de rencor Y si me ven llorando son mis últimas lágrimas Soy hombre de palabras me buscaré otro amor No lloro por tu maldito amor